Foto, cortesía, foto, cortesía. El salsero Neoyorican regresa al sur de California para presentar su Legacy Tour, pero esta vez en el Honda Center 2695-E. Catela A.B. Anaheim. La gira del popular cantante ya se encuentra en su recta final, luego de haber recorrido escenarios de Estados Unidos, México y Centroamérica, y 8 de la tarde. Boleto 61 dólares a 201 dólares. Informe 714-704-2500 y Honda Center.com. Foto, archivo premier de teatro y danza La primera versión de Ipancium, de Sebastián Hernández, presentada en el Now Festival de Red Cat 631 W. 2 Street, Los Ángeles, fue recibida con vítores y excelentes críticas. La nueva versión incluye ahora contribuciones visuales de los artistas Rafa Esparza y María Meaé. Los performers interpretan con humor, ferocidad y sensualidad este colache experimental de acciones, música y movimiento. Jueves, viernes y sábado 8 y 30 de la tarde. Boletos 14 dólares a 18 dólares. Informes 213-237-2800 y RedCat.org. Foto, cortesia, cine de princesas, el cine El Capitán, 6838 Hollywood Boulevard, Los Ángeles, presenta por primera V.E.Z. y la serie. Entre los filmes que se proyectarán están, The Little Mermaid, hasta el 31 de enero, Sleeping Beauty, el 29 de enero, una noche solamente en celebración del 60 aniversario de su estreno. Beauty and the Beast, del 1 al 10 de febrero, Lady and the Trump, del 11 al 18 de febrero, y, Cinderella, del 28 de febrero al 3 de marzo. Proyecciones a la 1, 4, 7 y 10 de la noche, en fines de semana también hay función a las 10 de la mañana. Antes de cada show, los asistentes se pueden tomar fotos con Ariel, la princesa Aurora, Belle y Cenicienta. Boletos 10 dólares. Informes 800-347-3996 y elcapitanfeater.com. Foto, Disney Viernes 25 leyendas y algunos de los intérpretes del acordeón más reconocidos en México y en el mundo ofrecerán un concierto en el Teatro Microsoft, 777 Chick-Herm C.T., Los Ángeles, donde presentarán sus mejores temas. Algunos de los que están en la lista del llamado show duelo de acordeones son los Cardenales de Nuevo León, los Invasores de Nuevo León y los Cachorros de Juan Villarreal. El elenco está sujeto a cambios. 8 de la tarde. Boletos 39 dólares a 129 dólares. Informes 213-763-6020 y microsoftciter.com. Sábado 26 la obra maestra, Lady in White, que actualmente muestra en préstamo el Museo Norton Simon, 411 W. Corado Boulevard, Pasadena, servirá de inspiración para la actividad familiar que planea este lugar este fin de semana. 9 de la tarde. Soporta en su mano. De 1 y 30 de la madrugada a 3 y 30 de la tarde. Entrada gratis para los niños. Informes 626449-6840 y nortonsimon.org. Celebración de medio siglo. El concierto que se efectuará en el potrero Night Club 4959 Patata Street, Kudahi, incluye la participación de los bondadosos, los mismos, los caminantes, en la foto, los humildes, los felinos, los flamers, indio, la sonora colombiana y otros. El show será también para celebrar los 50 años de los bondadosos, una de las bandas de música popular más longevas de México. 6 de la tarde. Boletos desde 45 dólares. Informes 323-773-9324 y www.tiqueton.com. Foto. Archivo. Domingo 27. Los Anual LMU Children's Concerts en la Loyola Marymount University. 1 Loyola Marymount University. Doctor. Los Ángeles. Los Ángeles celebra su edición número 20 e incluye una tarde de música enfocada en los niños y la familia. Participan bailarines de la Los Ángeles Contemporary Dance Company y actores de la Actors Gang. Los shows son a la 1 y 3 de la tarde en el Murphy Recital Hall de la Universidad. El programa incluye fragmentos de Marriach of Figaro y Poinsont Jazz. El show de sombras con marionetas estará a cargo de Ruth Crawford Seeger. Entrada gratis. No se necesita boleto. Informes 310-338-2700 y newsroom.lmu.edu. Show de marionetas. El Bob Baker Marionette Theater regresa al Miracle Millet Hall 5464 Wilshire Boulevard, Los Ángeles. Con un show que cambia cada mes y que incluye la magia que caracteriza a esta compañía. Luego de cada presentación los asistentes podrán saludar a su títere favorito. 11 de la mañana. Boletos 10 dólares. Informes 323-389-1733 y Miracle Millet Hall.com. Foto, archivo miércoles 30, claro oscuro, muestra que se puede ver en el Mexican Center for Culture and Cinematic Arts 2401 W. 6 Street. Los Ángeles, incluye las obras de Janet Sternbury y de Sabina Arias, dos mujeres a las que las separan varias generaciones además de que la primera es de Los Ángeles y la segunda de México, y que a pesar de eso se hicieron amigas luego de haber coincidido en San Miguel de Allende. Claroscuro, es un diálogo visual entre ambas que refleja su visión de México. Termina el 28 de febrero. Entrada gratis. Informes 213-351-6800 y cccmla.com.